Es técnica, técnica. Vámonos. ¿Todo bien ya? Bien, bien, bien. Más o menos. Del 1 al 10 son 6. Ah, ok. Vamos, Dafo. Yo lo sigo a ustedes, que yo no conozco. Dafo, ¿cómo estás? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Mi mejor amigo! ¡Dafo, ¿cómo estás, mi hermano? Ni te conoces. Un gusto conocerlo, señor. ¿Cómo se llama usted? Me llamo el Moxito, mi amigo caribeño. Listo, papi. Un gusto conocerlo. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Sí que sí. Muy bien, muy bien. Un gusto. Un gusto, papi. ¡Uy! ¿Quiénes son sus amigos? Uy, uy. Hola. ¿Qué pasó? ¿Me habéis vuelto a abandonar? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Ey, señor Mox. Señor, señor Mox. Viene agresivo a golpear a mi perro. Otra vez quiere el PVP. ¿Qué? Papi, papi. Otra vez. Otra vez. Dafo, ya, tú mismo eres. ¡Dafo, sepárenlo! ¡Eres tu guardaespaldas! Dafo, Dafo, Dafo. Rompeme el balco. Rompeme el balco. Rompeme el balco. Yo me bajo el guaco. Dos contra dos. ¿No puedes una a la vez? Rompeme el balco. 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 Usted le va el balco. Rompeme el balco. Rompeme el balco. Rompeme el balco. Rompeme el balco. Ya, el primero. Usted le mete el balco. Lo mata, lo mata, lo mata. Lo meten un balazo, papi. Meter un balazo. Enfríalo. Enfríalo, papi. En la pierna. Se está corriendo. Vamos, 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 vamos. Chábalo. Salmón? listo listo papi está frío lo quita veniste lo quita veniste acá papi ya me lo mate este cabrón cante zángano papi nosotros somos iluminati me entienden ahí se me tengo el patrón no hay se me tengo el patrón papi lo tenemos ahí frío me entiende muy bien da fue muy bien papi para servirle que le pasa si derrame lo enterrame lo bien papi que nadie lo encuentre ahora que mata la mujer donde está la mujer del no 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 puede secuestrar mejor listo secuestrarme la mami que no puede delatar me entiende yo no quiero tener problemas con la policía venid a pagar mami detenete ahí no 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 usted no vio nada que es ahí usted no vio nada yo no he visto nada yo no he visto nada claro que no yo tengo problemas legales me entiende yo no quiero tener problemas con usted no 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 yo no he visto nada me gusta me gusta encargue ese patrón pero es la prometida de mox listo no queremos arruinar ninguna bodita me entiende te entiendo te entiendo porque caigo con con 15 personas y el matamos a todos no 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 fino fino mami fino bueno yo creo que tenemos que contar la lengua eso sería muy importante para que no nos delate te anda no 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 una pierna la pierna para que no corra si voy a patacoja si quieres le está le está le está le parece que no va a hablar no lo va a delatar el señor lucas me parece bueno como usted es consciente de lo que cabe ver no el señor vino acá atacarme a mí delante de mis amigos y uno hay que pero pero no ya pero por qué por qué qué ha pasado contexto el señor mox uno es un soplón y dos no tiene principios por qué porque el señor vino aquí a retarme a un duelo y pues lo gané y está picado ya veo que le ganaste pero porque está picado no no es el de acá no le hemos vuelto a ganar pero el primero otro duelo si este fue otro duelo nosotros somos los iluminati me entiendes los iluminati porque se está burlando señorita de nuestra organización yo soy tony montana señor lucas es el dueño de la organización y ahora señorita culoná también tiene almas tiene bazookas tiene todo para destruir a los demás yo también quiero pero te atacó mox pero tú estás que no se puede parar de mano con nadie pero puedo estar con él para causarle todo el mal o sea no podemos traicionar a su esposo bueno es que me ha traicionado antes entonces como como creo en que me vas a dar tu libertad yo confío en ella bien mes si confía en mí solo tenéis que confiar vosotros dos yo yo no sé quieres una flor no no tengo más le dio su flor hazme una prueba hazme una prueba ponerme a prueba ponerme a prueba mira oye ya para de ganar vuelos porque ya todas están tirando flores perdón perdón pasa cuando eres talentoso igual también mérito a mi guardaespaldas bueno pero tampoco te creas tanto eh peleaste el último va a servirle patrón muchas gracias Dafa digo señor tony montana a ver señorita irene dime dime vas a hacer su prueba ok ok nos vas a estar manteniendo bien informados del señor mox como yo me entere que quiere confiar otra vez contra mí viene y me lo dice yo te aviso ok pero para eso tenemos que comprarle cortarle un dedo pulgar el pulgar pero no para que demuestre su lealtad listo voy a traer el cuchillo voy a sacarlo no 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 ok ok le voy a perdonar eso vale un pacto de sangre dale tu mano dale tu mano un pacto de sangre toma mejor un besito no no perdón perdón eso no disculpa oye que está comprometida eh me excedí perdón perdón me excedí un poquito que soy un criminal entiende ay bueno pero si quieres un besito no se lo decimos a nadie pero escúchame me parece un poco extraño como confiar en alguien que traiciona a su propio esposo la verdad bueno pues no confíes si no quieres tú te lo pierdes te quiero dar un beso no no yo no soy tan fácil papi tranquilo vale ok pacto de sangre entonces no mejor un besito la verdad pero no decías que no eras tan fácil ahora que no soy fácil soy yo eh bueno te lo pido la que la que está en contra es usted señorita le vuelvo a decir cuál es su lugar por ahora yo prefiero el pulgar pero el del pie no por favor mi pie no no pero te voy a traer la sierra eléctrica la tengo en la mochila de nat de colonat dame la sierra eléctrica vamos a cortarle el pie a ver espera porque no la traigo eh como no la va a traer si todos los días cortamos pie hermana se me olvidó perdón la dejé en casa señor ok ok listo si ya continúe lucas para otro día será informado cada día de lo que va a ser ok el señor mox ok ok yo te informaré va vamos hay que seguir con nuestras cosas muchachos listo listo hasta luego adiós vaya con cuidado Irene esperele vamos a dar a Firulais que también me defendió me puede dar comida que ya me estoy muriendo de hambre si tome 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 Tony vamos a dar a la vez